¿Cuál es la primera reunión del año en la que se presentan todas las novedades? En un formato distinto a lo que son los congresos científicos o de las sociedades, es un formato quizás más amigable, más de un grupo de compañeros, de colegas, que hablamos y discutimos posiblemente sin el encorsetamiento de lo que es una sociedad científica, que tiene también sus ventajas, sus inconvenientes. Por lo tanto, esa relajación a la hora de decir también de nuestras opiniones, de expresarlo, es un hecho diferencial también con respecto a otros congresos más al uso. Fueron cuatro años y, como todo en esta vida, pues acaba. Estoy muy contento, realmente han sido cuatro años que he notado el apoyo de toda la Junta Directiva, entre todos y la Junta Directiva también pasada. Pues hemos conseguido que la sociedad se eleve un peldaño más en sus ilusiones y posiblemente sus objetivos, que son, como siempre, la divulgación científica, la docencia y la investigación de todos los socios. Y yo creo que en ese sentido hemos conseguido nuestros objetivos que nos planteamos hace cuatro años. Dejamos a la sociedad con 950 socios, cuando teníamos al principio 750, o sea que realmente ha habido una evolución, más que una revolución, ha habido una evolución de la sociedad hacia los objetivos que nos habíamos propuesto al principio de estos cuatro años. Después de ser presidente, ya sabéis que pasamos a ser expresidentes, formamos parte de una junta consultiva, que orientamos con nuestra experiencia previa un poco también el camino que tendría que ir la sociedad en los próximos años. Realmente no perdemos el contacto con toda la gente que forma parte de la SECOIR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!